Si en verdad me amas, dame el corazón Si en verdad me quieres, dame toda tu pasión Quiero demostrarte en este beso que has calado en mis entrañas Y has calmado todo mi dolor Cuidaré de tus besos, tus labios y abrazos Quiero amarte despacio y que seas feliz Cuidaré de tu cuerpo y sentirás el placer De abrazarte desnuda y quemarte la piel Es tan lindo todo eso que siento por ti Es tan lindo todo eso que sientes tú por mí Yo que vivía confundido, era mal correspondido Y apareces tú Te prometo cuidarte y respetarte Tú lo sabes, hasta que la muerte no se pare Te prometo cuidarte y respetarte Tú lo sabes, hasta que la muerte no se pare Soy el que te gusta, tú eres la que quiero Soy tu verdadero Al que le guste bien, al que no tan bien Tú a mí tanto eres la que quiero Qué manera de quererte, qué manera Lo digo en serio y no tengo miedo Me da la gana de quererte Te quiero porque te quiero Soy el que te gusta, tú eres la que quiero Soy tu verdadero Al que le guste bien, al que no tan bien Tú a mí tanto eres la que quiero Nadie comprende lo que sufro yo Nadie comprende por qué soy así Metales, tú lo sabes Repite lo que no lo creo Disfruta Soy el que te gusta Eres la que quiero Vivir sin ti no puedo Tú eres la que quiero Te quiero porque te quiero Me gustas porque me gustas Soy el que te gusta Cuando me ves, se te cae la trusa Tú eres la que quiero Quiero, 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 quiero Soy el que te gusta Disciplina Tú eres la que quiero Si lo disfrutas Soy el que te gusta Compórtame Tú eres la que quiero Es tan lindo todo eso que siento por ti Es tan lindo todo eso que sientes tú por mí Yo que vivía confundido y era mal Correspondido y apareces tú Te prometo cuidarte y respetarte Tú lo sabes Hasta que la muerte nos separe Te prometo cuidarte y respetarte Tú lo sabes Hasta que la muerte nos separe Música 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 ¡Gracias!